La tarde del pasado jueves 26 de agosto, en la plaza del compositor, se presentó Humberto Galindo, compositor, cuyas canciones han sido interpretadas por grandes expositores de la música nacional. Esa noche, junto al trío Imperial, cantaron algunas de ellas. Hay canciones que si uno cuenta, dibujan un poquito la vida de las personas. Esta canción me la sugirió un amigo, que decía que decidió separarse y se fue de su casa. Aquella boca se funciona. Entre el perfume de aquella boca, entre los labios de aquella loca, había dejado mi corazón. Así la canta el otro viejo. De mi propia casa me robé mi ropa, como un delincuente, como un ladrón. Fui sacando plumas de aquel nido frío, que una vez hicimos. Aquella loca y yo, para no lastimarla, me fui sin despedirme. Lejos de aquel fracaso, lejos de aquel dolor, quería empezar de nuevo. Y al terminar mi viaje, revisé mi viaje, revisé mi equipaje. Y hay algo se me olvidó, en el desorden de sus comijas, en su cintura, en su sonrisa, no sé dónde. Se me quedó, entre los brazos, de aquella loca, con el perfume de aquella boca, había dejado mi corazón. Mi corazón. Puse un letrero en mi rancho. Cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar. Dice, se vendió un caballo, mi penco estaba en un lado. Mi penco estaba en un lado, y comenzó a luchar. Como si hubiera leído, como si hubiera entendido, que yo lo quería vender. Como que el penco sabía, lo que el letrero decía, y preguntaba por qué. era el mejor de mi cuadra. En cuanto que más me cuadra, yo no me impregna para ti. Tiene manchada de blanca, las patas... ... ...